¿Cuál es la realidad que ellos están viviendo en el mundo? ¿Cuál es la realidad que ellos están viviendo en el mundo? Por lo tanto, desde su fortaleza, de su continuidad, depende en gran medida el modelo de sociedad que nosotros tenemos en este momento. Y ese modelo de sociedad, esa continuidad, en esa continuidad el proceso de sucesión es clave, como se ha quedado claro. Y como decía José Ramón también, no es lo mismo ejercer el poder por herencia que ejercer el poder a través de la autoridad que le da a una persona ejercer el liderazgo correcto dentro de la sociedad. Y en ese punto el protocolo familiar, como hemos visto, es absolutamente fundamental. En efecto, regula las relaciones entre, digamos, o regula la coherencia entre los valores de la empresa y los valores de la familia y facilita de alguna manera esa continuidad en la empresa familiar. Empresa familiar que realmente, y a pesar del índice de mortalidad que decíamos antes que tiene, importante, tiene valores, tiene condiciones para, digamos, para permanecer en el tiempo mucho más allá que de un tipo de sociedades. Valores relacionados con la misión a largo plazo que tienen los propios empresarios cuando crean la empresa. Valores que tienen que ver con la lealtad, valores que tienen que ver con, también decía José Ramón, la menor vinculación con el crédito. Es decir, recurren mucho menos al apalancamiento que otro tipo de sociedades. Existen razones por las que la empresa familiar debería ser mucho más permanente en el tiempo. Sin embargo, en muchos casos ocurren, digamos, cancelaciones, rescisiones de empresas mucho antes de lo que sería razonable. Yo creo que el protocolo familiar aquí tiene muchísimo que ver con esa continuidad de la empresa familiar. Y como decía, hoy vamos a contar con dos empresas, dos empresas excelentes de nuestra provincia, muy próximas, que están no solamente superviviendo, sino que están incluso creciendo en épocas tan complicadas como las actuales. Vamos a tener en primer lugar al Grupo Sala. El Grupo Sala, como sabéis, es un grupo que nació hace más de 50 años, ya tiene muchísimos años en nuestra provincia. Es un grupo que ejerce un liderazgo muy claro en el sector del automóvil. Como sabéis, el Grupo Sala es concesionario de las marcas SEA, Dauby, Volkswagen, que basa ese liderado o ese éxito, digamos, en un servicio excelente en base a profesionales, o que se basa en profesionales muy cualificados, que son capaces de identificar, de anticipar las expectativas, las necesidades de los clientes. Y para hablarnos del grupo y para hablarnos del protocolo familiar y para hablarnos de cómo han sido capaces ellos de sobrevivir y de seguir creciendo, incluso en esta etapa tan compleja, pues tenemos al director general del Grupo Sala, que es Pedro Sala. Pedro es licenciado en Económicas por la Universidad de Alicante, hizo un máster, un MBA en la Universidad de Baza, en el Reino Unido, y su desarrollo profesional ha estado a caballo entre Alicante, entre el Grupo Sala y el Reino Unido. Él empezó trabajando en el Grupo Sala, me decía hace un rato que, bueno, antes hablando, que tras unos primeros años en el grupo decidió ampliar un poco sus horizontes y se fue al Reino Unido y estuvo trabajando durante cinco años en British Petroleum, en BP, en Reino Unido, donde ocupó diferentes cargos de responsabilidad hasta que en el año 2003 le llamaron otra vez del grupo, Pedro es hijo de uno de los fundadores del grupo, para ocuparse de la dirección era. Pero en este momento es director general del Grupo Sala, lleva ya diez años en la dirección y yo creo que es la persona más adecuada para hablarnos de cómo el grupo está consiguiendo crecer sobre mí, crecer y seguir siendo líder en un sector tan complicado, tan competitivo y tan complicado en este momento como es el sector de automóvil. Así que yo te cedo la palabra a Pedro. Muy bien, ¿se me oye? Bueno, vamos a preparar esto un momentito. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí con vosotros para compartir con todos vosotros nuestra experiencia. Es un poco lo que pretendemos aportar, es la visión práctica de lo que ha sido nuestro proceso de solución familiar, con lo que os invito en todo momento a hacer cualquier pregunta, duda o comentario que deseéis. Nosotros, como ya se ha introducido aquí, nacemos en el año 62, es decir, que somos una empresa que tiene ya 51 años en el sector de automoción. Comercializamos las marcas SEAT, Audi Volkswagen para la provincia del Dante. Nuestra facturación se mueve en torno a los 50 millones de euros al año. Y en CIRCAS, pues vendemos unos 1.500 unidades de vehículos nuevos y unos 400 unidades de vehículos de versión. Aparte de vender coches, pues también vendemos horas de taller, vendemos en torno a 70 millones al año, es decir, entra en nuestros talleres en torno a unos 15.000 clientes todos los años. Y también vendemos recambio. Dentro del material de recambio, vendemos recambios de todas las marcas, no solo de las marcas del grupo, y movemos en torno a 7,5 millones de euros al año. Más datos para que os hagáis una idea. Somos actualmente 160 empleados y estamos en el proceso de sucesión de la primera a la segunda generación. Nuestro ámbito de actuación, pues es la provincia de Alicante. En Alicante tenemos la SEAT, Automobes, Sala, Volkswagen, Sala Hermanos. En San Juan está Audi, tenemos también un centro de educación allí. Y en el resto de la provincia, pues estamos principalmente centrados en la zona norte de la provincia. En la Marina Baja tenemos una confesión en Villa Joyosa, otra en Benidorm, del SEAT y de Volkswagen. Y luego tenemos agentes de ventas que tenemos en San Vicente, Talleres Crespo, también en Callosa y en Sarria y en Deina. Ese es un poco nuestro ámbito de actuación geográfica. Si pasamos un poco ya a nuestra historia, pues nuestros orígenes se inician en una familia de cinco hermanos, cinco hijos. En el que se produce un hecho muy concreto que condiciona el futuro de mi familia. Y es que mi abuelo fallece en el año 39. El año 39, pues es una fecha muy señalada porque es justo el fin de la guerra civil. Con lo que eso condiciona la vida de los cinco hermanos. ¿Por qué? Porque mi abuela de repente se encuentra con cinco hijos y sin un trabajo y los tiene que sacar adelante. ¿Y por qué condiciona esto? Pues porque condiciona también, de alguna forma ha condicionado, primero, la perspectiva de la vida, el significado del trabajo para los hermanos, lo que ha significado su trabajo y su empresa, y el rol que cada hermano ha tenido dentro de la familia. Mi tío Pepe, que es el hermano mayor, para mi padre, que es el hermano pequeño, no es un hermano, es su padre. Mi padre con diez años se tiene que poner a trabajar, ¿vale? Y de alguna forma así arranca el negocio familiar. De los cinco hermanos, tres se dedican al negocio familiar y hay dos hermanos que no están dentro del negocio familiar. Para que os hagáis una idea, os he preparado un pequeño esquema. Ahí veis mis abuelos, José Sala y Teresa Rodríguez, y los cinco hermanos. José Sala, Daniel Sala, Concha Sala, Rafael Sala y Cesario Sala. José Sala, que es mi tío, tiene dos descendientes, José Sala y Maricarmen Sala. Mi padre tiene cuatro y mi tercer tío tiene dos. Para que, de alguna forma, nos orientemos a lo largo de la presentación, lo voy a intentar simplificar de esta manera, ¿vale? Somos una familia en la que hay tres y pes, tíos y primos, ¿vale? Hay tres tíos y somos siete primos, ¿vale? Desafortunadamente, por parte de la primera rama familiar, la de mi tío Pepe, falleció uno de sus hijos y tiene solo una descendiente, ¿vale? Entonces, nos encontramos entre una empresa con tres ramas familiares y siete descendientes, ¿vale? Siete P's. Yo soy la P5, ¿vale? No, P4, no, P5. Vale, todo nace, como os comenté anteriormente, en el año 62, y nace montando un taller independiente, ¿vale? Un taller de reparación libre. En aquel momento, pues, se juntan los tres hermanos y deciden montar este proyecto en común. Y claro, para ellos no había dudas de cuál era la visión, la misión, eso que vemos en las escuelas de negocio, ¿no? ¿Cuál es tu visión, tu misión? Para ellos estaba claro. Subsistir, sobrevivir, ¿vale? La empresa era todo para ellos, su trabajo era todo. Ellos terminaban de trabajar, igual terminaban a las nueve de la noche, y lo que hacían luego era reunirse los tres, a tomarse un café o lo que fuere, a comentar cómo había ido el día. Pero esa es su vida, ¿vale? Así arrancó, nació el Grupo Saga. Y muy importante, y quiero darle mucha importancia a los valores, ¿vale? Porque los valores, de alguna forma, nos han diferenciado desde un inicio del resto de empresas. ¿Y por qué no lo han hecho distintos? Porque efectivamente los talleres, en general, en más de los años 60, 70, han tenido siempre una imagen bastante peyorativa, negativa, ¿no? Y por parte de los fundadores, por parte de mi familia, siempre se antepuso la reputación, la buena imagen, crear amigos, tener relaciones personales con los clientes, ante el interés individual o el puro negocio, ¿vale? Y eso ha generado confianza, es decir, nosotros al final lo que hemos vendido, no ha sido ni coches ni horas, sino hemos vendido confianza con nuestros clientes. Y eso nos marcó y nos diferenció del resto de talleres y de competidores desde nuestros inicios. De tal forma que en el año 70, pues nos hacen taller asistencial de concesionario oficial de SEAT, es decir, había un concesionario oficial de SEAT en el cante, no éramos nosotros. ¿Qué ocurre? Nosotros somos el taller asistencial, ¿vale? Vendíamos coches para ellos, pero en un año de vida vendemos más coches que el propio concesionario de SEAT, ¿vale? Y tenemos un volumen de trabajo superior al de ellos, con lo que la marca, al año siguiente, nos nombran a nosotros concesionario oficial y los dan a ellos de baja. En aquel momento, pues había 50 empleados en la empresa, veníamos en torno a 400 unidades año, y se produce un hecho trágico para la familia, que es que fallece uno de los miembros fundadores, ¿vale? El tercer hermano que estaba metido en el negocio tiene una enfermedad y muere, ¿vale? Con lo que se quedan dos hermanos, T1 y T2, al frente del negocio. En esos momentos, pues, se inicia una época volante en España, el negocio realmente va a más, y hay una transmisión directa de los valores personales de los fundadores a los empleados, es decir, lo que ellos viven y sus valores que viven en su casa, en su familia, que es ser humilde, ser trabajador, ser honrado, ser respetuoso con los demás, tener como prioritario las relaciones personales, ya no solo con los clientes, sino con tus empleados, pues, a lo que transmiten a sus empleados, es decir, su empleado es una extensión más de su familia. De tal forma, pues, con el paso del año, seguimos desarrollándonos, y en 1987, iniciamos una nueva andadura, creando una instalación independiente para Volkswagen y Audi. En aquel momento ya pasamos a 90 empleados, vendemos en torno a 900 unidades al año, y se produce ya, se inicia la incorporación de miembros de la segunda generación a la empresa. ¿En aquel momento cómo se incorporaban? Pues, por una evolución natural. No había ni protocolos, ni sabían que era un protocolo, simplemente mi hijo ha terminado de formarse como mecánico y quiere venir a la empresa, pues nada, al taller, a apretar tornillos. Mi hijo ha estudiado empresariales y le gustaría venir a la empresa. ¿Pepe, te parece bien? Pues sí, pues venga, a la empresa. No había ningún tipo de regla escrita, porque eran dos socios, dos fundadores, que entre ellos había una complementación tremenda. Abajo, simplemente de forma esquemática, voy poniendo ya un poco para que os situéis y hagáis un esquema mental de la estructura de la empresa. P2, que es mi hermano mayor, asume en ese momento la gerencia de SEAD. P6, veis que por desgracia en la tercera rama familiar ya no tienen a su padre. Entonces, P6 se incorpora también al negocio como mecánico, en el taller. Y mi prima, que es P7, ella se incorporó en administración desde el principio, desde pequeñita hasta ahí. Pues bueno, el negocio sigue creciendo, sigue desarrollándose, las cosas van bien, los miembros fundadores están en activo liderando el negocio, pero ya se empiezan a incorporar miembros de la segunda generación. Otro hecho importante en la historia de nuestra empresa viene ya en la década de los 90. En 1996 creamos las primeras instalaciones de Audi para España. Ahora, quizá en el contexto actual y con el mercado actual, pues Audi ya tiene un peso importante en el mercado y es algo como muy normal. Pero en aquel momento una marca que no llegaba ni al 2% de cuota del mercado pedía hacer una inversión, pues de estas que era muy novedosa en su momento, fuimos realmente pioneros. Y de alguna forma el resto de España luego ya siguió los mismos pasos que nosotros iniciamos. A partir de aquí, en la década de los 90, continúa la incorporación de nuevos miembros de la familia, se incorpora mi tío Mari Carmen como coordinadora de recursos humanos, directora de recursos humanos. Yo termino la carrera y me incorporo como adjunto gerencia de Audi. ¿Qué quiere decir adjunto gerencia de Audi? Mi padre era gerente, yo estaba al lado de mi padre, echando una mano a lo que hiciese falta. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que ahí ya se inicia el proceso de sucesión familiar. ¿Por qué? Antes hablábamos un poco de qué es lo que hace que nazca este proceso de sucesión familiar y qué es lo que hace que nazca la necesidad de tener un protocolo. En nuestro caso, pues una cuestión de evolución natural, es decir, los miembros fundadores ya tienen en torno a 70 años, 71 años y 61 años. Bueno, ya es una edad para empezar a pensar en la sucesión del negocio. Pero también había otro factor muy importante que nos condicionó mucho en ese momento que era que realmente ya habíamos ahí cinco PES, ya habíamos cinco miembros de la segunda generación que habíamos terminado nuestra carrera, que íbamos ahí que asumíamos que era lo más natural del mundo, terminé la carrera e ir al negocio familiar, pero que de alguna forma necesitamos cierto orden. Cierto orden en el sentido de muy bien, nos incorporáis al negocio pero ¿qué vais a hacer cada uno? ¿quién va a liderar este negocio dentro de unos años? ¿cuáles son las reglas de juego? Entonces, ahí ya fue cuando se empezó a... se inicia el proceso de sucesión familiar. ¿Cómo ha sido este proceso hasta ahora? Pues bueno, ha sido un proceso complejo, pues somos tres ramas familiares y que, queramos o no, pues no es lo mismo una sucesión familiar de padres a sus hijos que de padres y tíos a sus hijos y primos. Fijaros que el protocolo familiar pues inicialmente era para un par de meses y dijimos, vamos a hacer un protocolo familiar, no está mal, vale, pues empezamos en dos meses y lo tenemos todo hecho. Y duró tres años, ¿vale? Desde 1999 hasta el 2002. Tres años de los cuales yo me libré como una mili porque yo estaba allá afuera, estaba en Inglaterra, pero que fueron tres años de mucha tensión interna de la familia porque cosas que hasta entonces los miembros fundadores nunca habían pensado ni se habían planteado ni se habían dicho, pues llegó el momento de plantearse decírsela, decírselo y las perspectivas lógicamente no eran mismas de mi padre y mi tío que la de mis hermanos o mis primos, es normal, ¿vale? Y todo eso se tenía que reflejar en un pedazo de papel y que estuviésemos todos de acuerdo. Entonces, el proceso fue muy complejo. También se creó y se desarrollaron órganos de gobierno que hasta entonces no existían, el Consejo de Administración, el Comité de Dirección y se inició ya el proceso de retirada por parte de los miembros fundadores de la gestión del negocio. Se crearon unos acuerdos, ¿vale? entre las diferentes ramas familiares y se estableció una serie de valores compartidos. Por ejemplo, distinción clara entre familia y empresa, ¿vale? Nosotros intentamos, porque nunca es sencillo, no siempre es sencillo, distinguir lo que es familia y empresa. Si dentro de la empresa yo actúo como director general y eso no quiere decir que igual como propietario tenga un 1% de la empresa. Pero si tengo que dar una orden a mi primo que tuviese un 40%, pues la tengo que dar. Porque dentro de la empresa somos empresa. Fuera de la empresa somos familia, ¿vale? Os puedo garantizar que no es fácil, ¿vale? Pero por lo menos existe ese convencimiento, esa convicción de que tenemos que distinguir entre lo que es la familia y lo que es la empresa. equidad entre las ramas familiares, es decir, se pretende por parte del protocolo que establecimos que hubiese un equilibrio entre las tres ramas familiares, un compromiso en el proyecto empresarial, lógicamente, evitar la competencia profesional entre los familiares, es decir, yo si quiero montar un taller de soledad, por ejemplo, si interpreta que es competencia, pues automáticamente ya no puedo seguir siendo accionista de grupos. Es decir, no se permite la competencia de cualquier miembro familiar. Y muy importante para nosotros que se mantenga las participaciones dentro de la familia. Todos estos puntos que se ven aquí se ven muy, en general, genérico, lógico, pero conllevan mucho conflicto porque hay miembros de la familia, por ejemplo, que entienden que mantener las participaciones exclusivamente dentro de la familia es una limitación a su libertad como accionista. Que oigo usted, si yo quiero venderse a algún tercero que me da me paga más fulminaciones, ¿por qué no se las voy a poder vender? Pues un punto de vista. Pero esa persona tiene que ceder su punto de vista y ser generoso con los demás para llegar a todos a un punto común y un consenso. Algunos ejemplos, os voy a ir dando algunos ejemplos para que los veáis. Si tenéis cualquier duda, de verdad, me preguntáis. Obligación testamentaria de transmitir las participaciones sociales a los descendientes o ascendientes, es decir, nosotros tenemos obligación de ese tipo de transmisión a mis hijos. Estamos obligados todos a estar en régimen de separación de bienes. Había hermanos míos que ya estaban casadores y gananciales. Tuvieron que cambiar su régimen matrimonial. otro punto de cierto conflicto. Ningún miembro de la familia o propietaria podrá exigir un puesto de trabajo en el grupo de la empresa. Nosotros tenemos establecido una serie de requisitos para entrar en la empresa y una serie de requisitos para entrar en la empresa en un puesto de responsabilidad. Yo ahora no puedo coger a mi hijo cuando cumpla 18 años que resulta que no quiere estudiar y decir, mira, por lo menos tengo una empresa. No, no puedo. No, pues es tu empresa, sí, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? No, porque si lo hago yo pues no puedo hacer mi primo. No, ¿qué mi hijo quiere entrar? Pues cuando haya un puesto vacante tendrá que cumplir una serie de requisitos y tendrá que pasar por un proceso iguales que Pepe Pérez. Ese es un poco el concepto. Limitación de incorporación de los cónyuges. Es decir, los cónyuges no pueden entrar a trabajar en la empresa familiar. Es decir, nosotros en eso somos taxativos y se tomó esa decisión en su momento. Luego, más ejemplos en cuanto a la transmisión de participaciones sociales. Pues existe un derecho de adquisición preferente en la que la preferencia empieza primero entre los socios de la misma reforma familiar. Es decir, yo quiero vender acciones y mis hermanos tienen preferencia frente a mis primos o otros socios de la empresa. ¿Por qué? Porque el principio del protocolo lo que quieren mantener es la equidad de las ramas familiares. Luego va la sociedad. la propia sociedad te compra no hay que comprar que están pelados por la sociedad. Y si la sociedad por lo que fuere no ha creado suficientes recursos económicos para comprar esas acciones ya pasaría de esto de los socios. Luego otra parte importante dentro de este proceso como he dicho antes fue la creación de los órganos de gobierno. El consejo de administración y el comité de dirección. El consejo de administración pues también tuvo su complejidad la configuración. ¿Por qué? Primero, ¿cuántos miembros lo constituían? ¿Qué era de tres miembros? ¿De cinco? ¿De siete? ¿Quién tenía que estar en el consejo de administración? Se sustituyó el debate de que si un gerente familiar o un profesional familiar tenía derecho a estar en el consejo de administración si no era incompatible y eso la verdad que generó mucha tensión. Al final se determinó hacer el consejo de siete miembros tres por cada rama mayoritaria y uno de la rama minoritaria. De cada rama mayoritaria tiene uno u dos o dos externos. Entonces, ahora mismo somos cuatro miembros de la familia P1, P2, P5, P6. Tenemos dos externos independientes que no trabajan en la pesa y es más, no están relacionados con el mundo de los coches. Hay un miembro del consejo que es interno o familiar, la directora financiera es miembro del consejo de administración y luego hay un secretario y los dos T's, es decir, mi padre y mi tío que acuden a los consejos como consejeros honoríficos. Claro, como consejeros honoríficos pero ellos cuando opinan tienen un peso importante dentro del consejo. A su vez existe un comité de dirección que es el que yo lidero es un equipo de directivos que estamos centrados en la gestión de la empresa en la que hay un director general ahí se inició con cuatro gerentes de la dirección financiera dirección de recursos humanos e informática y he puesto las P's para que veáis la duplicidad es decir, P1, P2, P5 y P6 están en el comité de dirección y P1, P2, P5 y P6 están en el consejo de administración. No es fácil pedirle a esos P's a esos primos ¿vale? que cuando estés en el comité de dirección estés como empleado de la empresa como bajo tu responsabilidad y cuando estés al día siguiente en la misma sala reunido prácticamente con las mismas personas cambies de chip y cambies el gorro porque ahora eres consejero de administración ¿vale? es un ejercicio que no es fácil y no es fácil para un directivo en mi caso es familiar pero si no fuese familiar sería también muy complicado imaginaos que el director general en este caso es familiar pero el que no fuese familiar se encuentra en una situación de sandwich ¿por qué? porque tiene por abajo de su equipo miembros de la familia que aparte son accionistas que dependen de él pero esas personas luego son consejeros de administración ¿vale? y él rinde cuenta del consejo de administración con lo que ese binomio no es fácil de llevar ¿vale? tiene su complejidad ¿dónde estamos ahora? pues durante estos diez años desde que se creó todo esto yo volví en el año 2003 tenemos órganos de gobierno consolidados y en funcionamiento tanto el consejo de administración como el comité de dirección y ahora estamos en una fase final en el proceso de sucesión pasar de una empresa o de una sociedad de TES y PES de tíos y primos a pasar a una sociedad de PES ¿vale? de primos ese es el momento que estamos ahora mi experiencia ¿cuál ha sido? que claro tiene un consejo de administración que tiene a los dos miembros fundadores a cuatro miembros de cuatro primos que a su vez son socios pues normalmente la junta de accionistas se lleva ya todo hecho es decir es un puro trámite ¿vale? entonces lo que sí que detectamos es que falta protagonismo por parte de la junta de accionistas en cuanto en tanto mezclamos o tendemos a juntar muchas veces temas que son de junta en los consejos de administración y nosotros no tenemos consejo de familia ¿vale? esto conlleva que en algunas versiones como he explicado hay confusión de errores ¿vale? no es fácil distinguir el rol en cada momento con lo que sentimos la necesidad en estos momentos de crear un protocolo o de actualizar nuestro protocolo para que sea un protocolo hecho con el consenso de los primos ¿vale? porque el protocolo que tenemos actualmente que se está hace 10 años indudablemente el punto de vista de los fundadores es lógico está muy reflejado ahí ¿vale? ¿qué estamos haciendo? pues estamos desarrollando un plan estratégico familiar y en este plan de estratégico familiar intervenimos los 7 P's las 7 P's ¿vale? los 7 primos ¿de dónde partimos? partimos de tener una visión compartida mi padre y mis tíos en eso no tuvieron problema tuvimos muchos otros problemas seguro pero ese no porque su visión y misión la tenían clarísima no había duda de cuál era su visión pero nosotros sí porque yo puedo tener una visión y mi primo puede tener otra distinta no opuesta entonces el primer paso es tener una visión compartida estamos trabajando también en diferenciar mejor entre lo que es familia propiedad y empresa potenciar el consejo de familia ¿vale? que no lo tenemos creado hasta ahora queremos crear un consejo de familia para realmente darle la importancia que merece y revisar el rol de los familiares en la empresa es muy importante que los siete primos nos sintamos que tenemos un rol en la empresa cuando digo que nos sintamos que tenemos un rol en la empresa no quiere decir que necesariamente tengamos que trabajar en la empresa un primo puede tener un rol muy importante para todos pero que no necesariamente sea un puesto de trabajo dentro de la empresa lo que estamos procurando es que cada uno de los siete sepamos cuál es nuestro rol cuál es nuestra función y la importancia que tiene porque aquí es como un equipo cada uno juega en un puesto ¿vale? y tan importante es el delantero como el defensa todo esto va a llevar y está llevando ya a la actualización del protocolo familiar antes hablábamos de la revisión nosotros lo estamos revisando diez años después esperemos que no tardemos tres años pero bueno y estatutos sociales y ya por último ya es la finalización de con esto concluiríamos nuestro proceso de sucesión familiar de la primera a la segunda generación conclusiones con esto ya termino ha sido un proceso complejo y dilatado en el tiempo no es fijaros que han pasado diez años y aún seguimos trabajando en ello porque es un trabajo continuo muy importante tener la necesidad de establecer acuerdos en la familia es decir es muy importante que la familia acuerde las reglas de juego no podemos entender que mi primo piensa como yo o que bueno cuando venga el problema ya lo afrontaremos porque ahora me es incómodo total vamos bien es necesario establecer unas reglas de juego que coinciden mejor en vez de tardar tres años como vosotros tardaréis dos meses pero lo normal vale es que si se habla con sinceridad y con franqueza que hayan puntos de discordancia con lo que la comunicación es fundamental el conflicto debe de existir va a existir pero ahí es muy importante también al principio os hablaba de los valores que nos diferenciaron de la competencia pues también es muy importante cuando existe ese conflicto los valores de la familia que sean comunes es decir a nosotros lo que nos ha permitido subsistir y cada día sentirnos más fuertes es que a pesar de que discrepemos nuestros puntos de vista dentro de la familia pues nuestros valores siempre permanecen mi primo y yo podemos pensar de forma radicalmente distinta pero esos cuatro o cinco valores que comentaba antes los compartimos porque los vivimos así partir de la visión común de los socios queremos seguir juntos pues es una pregunta que nos hacen con los primos eso es un punto de partida pues si tu visión es una y la mía es la opuesta igual no queremos seguir juntos pues son cosas que estamos planteando y tener claro que juntos sumamos más que por separado es decir que dos más dos suman cinco por mal que nos vaya y por las dificultades que tengamos siempre si estamos unidos y trabajamos juntos de forma cooperativa nos va a ir mejor que por separado muy importante lo que comentaba antes distinguir entre familia empresa y propiedad uno puede tener el 48% de la propiedad pero igual no trabajar en la empresa o ser un administrativo y uno puede ser el director general y tener un 1% un 2% de la propiedad una cosa es la empresa otra es la propiedad y otra distinta también es la la familia queremos que exista un trabajo cooperativo entre los PES entre los PIMOS en el que cada miembro tenga un rol importante dentro de la familia y dentro de la empresa y para eso pues queremos seguir teniendo y vemos la necesidad de tener unos órganos de gobierno robustos en todos los ámbitos no solo en la empresa que es donde nosotros hasta ahora siempre nos centramos en la empresa nosotros con nuestra familia pensamos que no eso no tiene importancia pues tiene su importancia también y eso es un poco la presentación ¿vale? muchas gracias muchas gracias Pedro bueno al terminar podéis hacer las preguntas que consideréis tanto a Pedro como a Vanessa que es la persona que va a intervenir a continuación después de la exposición muy clara que ha hecho Pedro respecto del grupo ahora tenemos otro grupo también que es el grupo Soledad el grupo Soledad como seguramente muchos de vosotros probablemente todos conocéis es un grupo de empresas dedicado fundamentalmente a la industria del neumático con actividades desde la producción la distribución y la comercialización del neumático hasta el tratamiento del caucho para otros sectores como el calzado como la construcción es un grupo además muy diversificado que incluyen probablemente Vanessa después nos hablará un poco más del grupo que interviene en sectores tan diferentes aunque su origen y su actividad principal está en torno a algo más surge en el año 1984 como una pequeña empresa familiar y en poco tiempo se ha considerado entre los líderes indudables del sector manteniendo en este momento el estatus de empresa familiar todo capital está en manos de la misma familia Vanessa en este momento es ya segunda generación ya son varios miembros de la segunda generación los que se están incorporando al grupo familiar Vanessa ha desarrollado toda su carrera profesional a lo largo de 15 años siempre dentro del grupo Soledad y ha pasado por diferentes puestos en este momento es la responsable de marketing de una de las empresas del grupo de que es la red verde de talleres y neumáticos reciclados del grupo es experta en desarrollo directivo por la universidad de Alicante y máster en dirección comercial por Fundesen Vanessa nos va a explicar igual que ha dicho Pedro antes pues cuáles son las cuál es el grupo en el que se integra el grupo Soledad y cuáles son las relaciones y el protocolo con los familias que tienen desarrollado así que Vanessa cuando quieras buenas tardes a todos bueno os voy a hacer una presentación de la empresa si tenéis alguna duda por favor no dudéis en preguntarme os iba a poner un vídeo pero he pensado que os voy a ocurrir mucho y voy a ir directamente a la presentación bueno el grupo Soledad está presente en tres está implantado en tres países tenemos presencia en Francia en España y en Portugal somos alrededor de mil personas trabajando dentro del grupo y bueno estas son las cifras que se facturaron en el grupo en el año 2012 bueno lo que nos hace diferente del resto de distribuidores es que somos los únicos que cerramos en círculo del neumático ¿qué significa esto? pues que nosotros distribuimos o sea compramos y distribuimos e incluso fabricamos los neumáticos los ponemos en el mercado los comercializamos los montamos los recogemos los renovamos y a su vez los que no se pueden renovar se reciclan hicimos el protocolo familiar firmamos el protocolo familiar en el año 2006 la media de la gente que trabaja de los compañeros que trabajan en la empresa es una edad muy joven de unos 30 a 32 años y casi todos prácticamente todos los que trabajan en el grupo son indefinidos no sé exactamente en qué año creo que fue en el 2010 se distinguió a la empresa con el galardón a la igualdad es decir que prácticamente no sé cuántas mujeres pero prácticamente muchísimas somos mujeres las que trabajamos en el grupo bueno estos son los valores de la empresa uno de los que yo destaco siempre es la confianza y la sencillez con la que se trabaja dentro del grupo soledad y distribución es una de las líneas de negocio que tiene el grupo en estos momentos tiene 23 almacenes logísticos en toda España tenemos una cartera de clientes de más de 14.000 clientes he de deciros que normalmente se suelen mover diariamente entre talleres y delegaciones unos 9.000 neumáticos diarios en España una de las cosas que nos hacen diferentes o una de las estrategias dentro de soledad de distribución es los los tiempos de entrega en todos los sitios es de mañana y tarde y en las grandes tenemos para distinguir el servicio express que está dentro de las grandes ciudades que es de 3 horas lo que nos hace diferentes o que tenemos que pues tenemos un equipo humano de más de 100 personas que van a visitar a todos los talleres y un servicio de ATC un montón de chicas que están constantemente atendiendo apoyando y asesorando al cliente tenemos un B2C un B2B un B2B que es para las empresas un B2C que es para los clientes finales y un sistema informático pues para estar en el mercado a la última vamos un departamento de marketing asesorando a todos los clientes y un departamento de formación mientras otros distribuidores centralizan en un único taller nosotros diversificamos y cubrimos lo que es toda España Francia y Portugal industrias del neumático es la empresa donde fabricamos nuestros propios neumáticos se suelen hacer unos 5.000 diarios tenemos una distribución en más de 30 países de estos neumáticos hay alrededor de 200 personas trabajando en el grupo en industrias son 3 turnos y están 24 horas de lunes a viernes Insaturbo fabrica neumáticos para camioneta camión turismo todoterrenos Ecoline es la gama de neumáticos que empezamos a fabricar hace dos años y este con este neumático bueno pues lo que es el neumático recauchutado pues cambia y con este neumático pues ya tiene equilibrado no necesita tiene otro tipo de tecnología y la verdad que están funcionando bastante bien es una fábrica muy moderna y tenemos un montón bueno trabajamos con el con el ejército con flotas de renta car y con la flota de autobuses urbanos todo el cuerpo de o sea todo el ejército monta utiliza neumáticos de Insaturbo neumáticos en edad bueno pues son los talleres propios que tiene el grupo tenemos a día de hoy 58 centros propios 45 talleres móviles y 9 estaciones de servicio este es uno de los talleres que se inauguró hace un año dos años en Riva Roja Conforauto es otra línea de negocio que está dentro del grupo son Conforauto es una asociación sin ánimo de lucro hay 700 talleres dentro de de esta asociación en España y Portugal tiene su web propia y tiene un B2C como os he comentado antes a través de la web ya el usuario final puede entrar y comprar los neumáticos seleccionando el taller donde quiere ir a montarlos tenemos formación constante para todos los clientes que tenemos y para Conforauto se hacen más de 60 cursos al año bueno pues dentro de las líneas de negocio pues tenemos la que está especializada para la red de camiones que es Club Service tenemos 150 talleres móviles para asistencia en camiones y un servicio de 24 horas Conforauto también tiene una línea de negocio para la agricultura donde ofrece pues formación un marketing para especializado para toda esta gente que vende neumáticos agrícolas también en moto y el club INSA el club INSA es un hay alrededor de unos 300 talleres que se dan de alta y lo que hacen es que toda la gente que le gusta poner los neumáticos para el 4x4 pero para las competiciones y demás pues compran a través de un B2C y a la vez hay un chat donde se van asesorando de qué neumáticos son mejores o no para los circuitos estos de tierra que hacen y demás la verdad que es un mundo en el que yo me suelo perder bastante Maximóvil es otra de las líneas de negocio del grupo tiene 3.500 talleres asociados y ofrece pues campañas al usuario final campañas en el punto de venta asesoramiento gratuito plan de fidelización a través de un catálogo de puntos que se llama Soledad Avalúe y un programa de información BlackTire tenemos alrededor de unos 80 talleres dentro de BlackTire y estos son pues la imagen corporativa de los BlackTire Ecological Drive que es la línea de negocio de la que yo me encargo desde hace un año soy responsable bueno pues Ecological Drive nace en el año 2009 y nace de la idea de pues después de tener los talleres propios del grupo de neumáticos Soledad pues se decide montar unos talleres para como para captar otro tipo de cliente y sobre todo bueno no deja de ser un taller multimarca como lo es neumáticos Soledad pero su producto estrella es el producto que nosotros fabricamos los neumáticos Insaturbo bueno Ecological Drive es una franquicia europea pues una franquicia bueno que tiene una serie de requisitos que no que no se paga canon de entrada en fin es una franquicia como blanda diría yo para que me entendáis bueno estas son algunos de los talleres y deciros que son 34 talleres franquiciados y uno en en Francia Especialista en neumático que es una red que se dedica sobre todo a los concesionarios a dar apoyo en a la venta y a distribuir neumáticos en los concesionarios Mezclas del caucho Mezclas del caucho fabrica unas 16.000 toneladas de caucho al año debo de destacar de Mezclas que bueno tiene alrededor de unas 27 personas trabajando y también tiene 3 turnos 24 horas de lunes a viernes y Mezclas es el vende caucho a 7 empresas que también son recauchotadoras que no solo vende caucho a industrias de neumático sino también hay otras 7 empresas de España del extranjero que le compran caucho para fabricar sus propios neumáticos cauchos verdú que es una empresa que tenemos en Alcoy aquí es donde realmente se fabrican pues todas las las piezas técnicas para los vehículos muchas piezas que tienen los vehículos de caucho muchas piezas para obras de ingeniería civil volardos las planchas para los parques que vemos en los parques también salen de esta empresa estos son algunos de los ejemplos de 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 lo que os he comentado solo de goma es otra de las empresas que tenemos dentro del grupo en solo de goma eh lo que se hace es que se fabrican como unos cuatro tipos de goma diferentes lo que se hace aquí es que una vez que el neumático está fuera de uso que es lo que os he dicho antes del círculo los neumáticos que están fuera de uso que ya no van para tener otra vida eh se utiliza el caucho y aquí lo que se hace es por ejemplo se trituran se tritura y de aquí sale el chip que es el el combustible para cementera o también se trituran en varios tipos de de grosor eh una vez triturados que se llama el producto triturado se llama granza eh es de donde se hace pues en las pistas de atletismo la base para las carreteras el césped artificial o en los campos de fútbol que si tocáis bajo se pone una base primero de de caucho aislante para la para la construcción y eh bueno hace ya unos años que se hizo un un proyecto vale que era que que lo que es es cubrir todos los guardarraíles de caucho pasa es que este proyecto bueno está aprobado lo que pasa es que está pues parado porque la situación ahora mismo pues no 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 se puede cambiar los guardarraíles pero sí que es verdad que está comprobado que que el impacto de un motorista en un guardarraíl que no pues sabéis que puede cortar o incluso matar se ha comprobado que cuando se se cubra de caucho pues el impacto del motorista será será mejor o sea será mejor que no le puede cortar o lo puede lo puede proteger más bueno y esto es un poco la la empresa se ha quedado un poco rápido la verdad si tenéis alguna duda y ahora os voy a hablar del protocolo familiar bueno os cuento un poco mi historia vale Grupo Saleras es una empresa fundada por cinco hermanos y somos quince quince primos de la segunda generación a día de hoy los cinco hermanos están en la empresa y los primos somos ocho los que trabajamos dentro de la empresa y solo uno de ellos está en el consejo de administración y tiene voz y voto en el año dos mil seis la empresa decide que bueno que ya hay muchos miembros de algunos miembros de la segunda generación y decide pues que que había que hacer pues normas normas porque somos muchos y es muy difícil imaginaros cinco hermanos lo difícil que es y no dejan de ser hermanos pues imaginaros primos más difícil todavía bueno estuvimos un año y medio para formar nuestro protocolo un año y medio muy duro yo sí que yo sí que lo viví a diferencia de de Pedro que se libró y os puedo garantizar que bueno que se dicen cosas y uno tiene que pues hicimos reuniones de padres hijos solos solos de padres solo de primos solo de hermanos y ahí pues imaginaros ¿no? para que salieran las normas lo difícil que es porque ninguno de nosotros pues pensábamos igual para nada en absoluto nosotros a día de hoy somos 8 los que trabajamos y bueno de esos 8 no todos tenemos el mismo puesto ni tenemos el mismo cargo en la empresa ¿qué ocurre con esto? pues que esto genera pues muchos problemas entre nosotros ¿no? ¿por qué mi primo si es director y yo no? por ejemplo ¿por qué mis primos tienen coche y yo no? o ¿por qué uno tiene teléfono móvil y yo no? y ahí es donde bueno donde pues poco a poco vamos intentando entender cuál es nuestro puesto y qué conlleva nuestro puesto y por qué uno tiene más que los otros sé que es muy difícil yo os lo digo yo estoy dentro muchas veces yo misma no entiendo muchas cosas y me voy a mi casa muy enfadada os lo puedo garantizar pero realmente en el camino voy pensando que me relajo y pienso que bueno que aunque me he enfadado porque mi primo pues es director y yo no realmente él tiene sus estudios está mucho más preparado y bueno trabajando y con mucha constancia pues quien dice poco a poco iré evolucionando y el día de mañana podré aspirar a un puesto mejor directores los 15 no vamos a poder ser evidentemente tenemos claro y estamos trabajando y sabemos que solamente uno podrá llegar a ser director general o no no tiene por qué ser ninguno director general el día de mañana bueno en el 2006 como os he comentado antes pues nace o sea se hace un consejo de administración donde están pues los 5 miembros y 3 asesores externos se hace también un consejo de dirección donde no están todos los donde no están los 5 hermanos están solamente algunos y hay 6 miembros de la subdirección y el consejo de familia el consejo de familia bueno pues al principio era como pues no sabíamos un poco de qué hablar solamente se hablaba de la familia en el consejo de familia está representado por uno de cada de uno de los uno de los miembros de cada rama y bueno pues estuvimos durante 2006 bueno tardó bastante más del 2006 yo creo que fue en el 2008 o así empezamos pues a quedar de vez en cuando y a tratar temas de la empresa de nosotros de los primos entonces nos dimos cuenta de que bueno muchos de nosotros no teníamos carrera no teníamos formación y de ahí nace la necesidad y nos damos cuenta pues que tenemos que empezar a hacer planes formativos para los miembros de la segunda generación y empieza a estudiarse el caso de cada uno y las necesidades de cada uno y empezamos a hacer planes empezamos a hacer pues máster unos de finanzas otros de marketing y empieza un poco pues a a cada uno a ver cuál es la rama que cree que puede donde puede estar mejor en el a principios de este año el consejo de familia se disuelve y se decide volver a hacer un consejo de familia nuevo se elige cada miembro de cada rama se sienta con su padre y decide pues otra vez qué miembro es el que le va a representar a través de votaciones y a través de esas votaciones una vez que sale el comité de familia se elige a un presidente que es el que nos representa en todos los actos que hay de la familia y bueno a día de hoy nos encontramos pues en un proceso de aprendizaje constantemente con el consejo de familia porque realmente nosotros lo tenemos muy difícil ¿no? porque bueno imaginaros lo que es trabajar pues primera generación que la primera generación y la segunda generación juntas la primera generación todavía no nos hemos planteado bueno hay unas normas dentro del consejo dentro del protocolo familiar ¿no? que es para cuando nuestros padres se jubilen ¿no? la media de edad la media es a los 67 años y ellos pueden estar hasta los creo que es 70 años dentro del consejo de administración problemas que bueno es algo que está ahí que todavía no nos hemos planteado porque creo que el mayor el tío el mayor tiene 60 años mi padre tiene 52 años creo que yo me había jubilado antes que mi padre creo porque bueno entre que va a ser difícil que que él deje la empresa mi padre es el director general del grupo y yo creo que yo os lo digo ¿eh? me jubilaré yo antes que él en fin y bueno sé que me dejo muchas cosas ¿no? pero una de las normas que tenemos en el protocolo bueno nuestro protocolo es muy amplio tiene más de 100 páginas ¿no? no podría ahora mencionaros cuáles las normas pero sí pues destacaros que pues que una de las decisiones que tomó la empresa al igual que ha dicho mi compañero antes es que nosotros decidimos que era mejor que las mujeres y nuestras parejas las mujeres y nuestros maridos pues no trabajen nunca dentro de la empresa porque si ya trabajar hermanos y primos es difícil imaginaos cuando tienes que trabajar con parejas maridos mujeres hermanos primos pues hace aún más difícil nosotros bueno nosotros la segunda generación tenemos pues una serie de normas y con estos años el consejo de familia ha ido decidiendo pues ampliar las normas y hemos ido reestructurando normas dentro del protocolo a razón un poco de 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 fuegos que nos han ido apareciendo ¿vale? claro generar un protocolo de familia en el 2006 así un poco se pueden generar muchas normas ¿no? pero luego las normas se van modificando cuando realmente van viniendo los problemas bueno ¿qué pasó? pues que un poco todos pues lo que pasa pues terminas de estudiar y donde vas pues a la empresa a trabajar nosotros sí que os puedo garantizar de que no entramos en ningún puesto de directivos ni nada sin haber tenido un recorrido dentro de la empresa pero nunca nos habíamos planteado la necesidad nunca habíamos visto porque uno de nosotros era mejor porque entrábamos dentro todos a trabajar no era mejor que nos formáramos en otra empresa entonces bueno dentro de los 15 debo de deciros que el mayor de mis primos tiene 36 y la más pequeña tiene 5 años hay una diferencia de edad entre nosotros pues bastante bastante considerable entonces empezamos a trabajar algunos de los primos pero empiezan a venir pues primos más jóvenes y primos más jóvenes pues que o no se toman el trabajo tan en serio o no terminaban de tener la visión que la empresa requiere entonces decidimos el comité de familia consejo de familia perdón decide ver este tema y y por votaciones del consejo de dirección y por el consejo de familia se decide pues cambiar la normativa y que los primos que no tienen 19 años creo que no pueden entrar en la empresa hasta que no tienen 21 cuando yo por ejemplo entré a trabajar en la empresa con 17 años no tenía estudios no tenía nada empecé un verano porque me habían caído un montón y mi padre me puso ahí como medio de castigo y al final ahí me quedé y todo eso se ha ido modificando por la necesidad que la empresa pues necesita vamos a ver para que o sea no se generan puestos para los primos sino si la empresa requiere un puesto y el primo da el perfil pues se hará y el consejo de familia el protocolo familiar sobre todo afectará a la tercera generación ellos sí que ellos sí que tienen una serie de normas que cumplir porque si no bueno pues imaginaros lo pues acabaría ya en si con con nosotros será complicado porque somos 15 primos cada uno con una manera y una misión totalmente diferente pues imaginaros con con los miembros de la tercera generación de momento bueno ellos sí que tienen que estudiar tienen que tener unos estudios una carrera y tienen que estar más de un año trabajando en otra empresa sino no podrán optar a ningún puesto dentro de la empresa no sé qué pasará si alguno de nuestros hijos no 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 cubre este perfil o me imagino que pues dentro del comité de familia se podrá hablar y si realmente hay un puesto de de lo que sea pues se le se le podrá dar de los 15 que somos no todos estamos trabajando en la empresa ni no todos van a entrar a trabajar en la empresa hay algunos que bueno pues que han estudiado se dedican a otras cosas y no no tienen intención de entrar a trabajar eh otro de los otra de las normas que tenemos en el protocolo pues es que es el negocio siempre pasa de padres a hijos y de hijos a hijos nosotros también tenemos separación de bienes y ahora estamos tramitando un testamento que por ejemplo cuando me lo dijeron a mí que teníamos que hacerlo pues imaginaros me quedaría un poco traumatizada como un testamento yo como no me puedo creer pero si no me di cuenta de la importancia que es que tengo una hija pequeña y bueno para dejarlo todo todo bien atado que pues haría si uno de los bueno nosotros vamos a partes iguales que los hermanos tienen un 100 dividido entre 5 y dentro de cada hermano pues a razón de los hijos que tiene hay uno que tiene cuatro otro que tiene tres otro dos pues nosotros tenemos unas más acciones y otras menos de momento pues yo por ejemplo soy accionista pero no tengo ni voz ni voto porque de momento de las acciones las dirige mi padre ¿no? en el futuro las dirigiré o no tendré acciones pero no por eso tengo que tener un puesto de dirección en la empresa y bueno pues sí que esto está bastante estructurado y atado ¿no? porque bueno pues ¿qué pasa si uno de mis primos decide vender? ¿se puede vender a alguien de fuera? no nunca podría se lo vendería a sus hermanos con prioridad y si sus hermanos no lo pueden comprar pues ya pasaría a los primos o la propia empresa lo compraría o no sé en este caso cómo lo haríamos pero nunca se puede vender a gente de fuera y bueno sé que me dejó muchas cosas pero más o menos esto es cómo está formado el protocolo familiar si puedo decir que bueno uno de mis primos es mi jefe ¿no? y se hace muy difícil el trabajar los entrar a trabajar los lunes y decir entro a trabajar mi jefe no es mi primo pero es difícil porque bueno pues la confianza y entro se ha dicho que la confianza da asco pues a veces es verdad pues lo digo ¿por qué? porque la manera de hablarme pues no es diferente a la del resto muchas cosas o incluso yo a la hora de dirigirme a él pues a veces sin querer pues es difícil y te está riñendo a veces y yo me digo es verdad me tengo que morder la lengua porque esto me da muchísima rabia ¿no? pero yo tengo claro que que si quiero que la cosa continúe tengo claro quién es quién y qué puesto ocupa cada uno y como yo pues queremos transmitírselo a todos mis primos y bueno mi experiencia pues es muy difícil pero es muy bonito también trabajar con la familia y la verdad que ver el orgullo con el que tus padres te transmiten todo lo que han conseguido pues para mí me llena de orgullo también ¿no? el poder pertenecer a la empresa y cada día pues intento poner todo de mi parte para pues para llegar lejos y poder continuar con con lo que nuestros padres han construido y nada esto es todo lo que tengo que comentar o sea si tenéis alguna duda creo que no sé si hay algo que que creáis que me he olvidado porque sé que tenía aquí unos apuntes pero me he dejado la mitad por ahí por el aire y no sé si si queréis que os resuelva alguna duda muchas gracias Vanessa ahora empezamos ya un turno de preguntas por favor Vanessa quisiera quisiera saber cuando dices que taxativamente habéis prohibido en vuestro protocolo familiar que ningún cónyuge de de los miembros de de la familia puede puede entrar en la empresa imagino que si hay alguna persona con una preparación o con méritos suficientes si que se permitiría o no o está taxativamente prohibido y no puede estar ningún cónyuge de ningún miembro de la familia hombre me lo pones bastante difícil la verdad la verdad que pues nunca nunca se nos ha dado el caso pero yo creo que voy a contestarles en mi opinión o lo que yo creo que pasaría yo creo que la norma está ahí y las normas son las que son y realmente se dijo que no porque que pasa si dejamos a esta persona que tiene este perfil para cubrir en la empresa y la dejamos entrar y esa persona es mi marido pero el día de mañana por ejemplo el día de mañana pues a uno de mis primos o se confía y deja de dar ese perfil y se acomoda y mis primos deciden que pues que ya no no reúne el perfil o los requisitos que la empresa necesita y que lo van a echar a la calle y es mi marido yo duermo con él todos los días si lo echan a él pues al final me buscan la ruina a mí y romperían mi familia y al final pues se generaría un conflicto de familia entonces yo creo que no lo dejarían al igual que por ejemplo nosotros no podemos tener relaciones con los compañeros con los compañeros de trabajo pero que pasa si yo mañana me enamoro bueno yo hablo de yo todo el rato que pasa si uno de mis primos se enamora de alguna compañera de trabajo puede ocurrir o de un compañero pues imagino que a la larga en el momento en el que ellos pues formalizaran su todo es estudiable y hablado en el comité de familia pero a la larga pues en la pareja tendría que dejar de trabajar en la empresa y una de las normas que tiene el protocolo es que ellos aunque trabajaran por ejemplo yo decido que voy a ser madre y que no voy a trabajar en la empresa y mi marido entra a trabajar en el grupo él nunca podría ocupar el puesto de dirección que yo que yo dejo ni podría dirigir las acciones tendría un puesto el que sea director responsable de mecánico montador lo que fuera pero nunca nunca podría ocupar el lugar de uno de nosotros y eso está así de hecho los hermanos decidieron que nunca entraron a trabajar las mujeres y nunca formaron parte del grupo se han mantenido siempre al margen de la empresa no han trabajado nunca adentro y nosotros igual ni los maridos ni mujeres nuestros podrían hacerlo esa es una yo también tenía esta duda pero parece que es una condición bastante extendida dentro de los protocolos familiares yo creo que Pedro vosotros también tenéis algo sin ser nosotros los cónyuges no pueden entrar a trabajar en caso de que tuviésemos un cónyuge que se ha formado y que profesionalmente es válido o válida no podría entrar en ninguna parte en ninguna parte de la estructura tiene sentido las explicaciones tiene sentido sí tiene mucho sentido además no sé si es yo he ido a varias charlas de pues de empresa familiar y he visto muchos vídeos y casi todos los vídeos y empresas que no continúan es por esto por los cónyuges porque es que ya de verdad es muy difícil es muy difícil porque es que la mujer de mi primo trabaja y la chica es una mujer muy válida tiene un perfil reúne todos los requisitos para tener un puesto el que sea ya no hablo solo de dirección pero se acomoda porque todos nos acomodamos un poco y de vez en cuando hay que reactivarnos y deja de ser ya prescindible y hay que prescindir de ella y ¿cómo lo hacemos? ¿cómo le decimos a la mujer de mi primo que no? aparte que sería complicado porque las envidias y y y las comparaciones que hay siempre entre primos que son odiosas dentro de la empresa que era lo que os comentaba antes ¿por qué tú tienes y yo no? ¿por qué tú tienes? en el momento en el que dejáramos a uno entrar por muy por un currículum muy excelente que tuviera mi marido se queda sin trabajo y ¿cómo le explico yo a él que la mujer de mi primo es una tía estupenda pero que él no tiene ningún tipo de perfil para trabajar dentro de la empresa y está sin trabajar? sería muy complicado yo creo que es mejor así una pregunta más yo creo que es complicado antes tanto José Ramón como vosotros habéis explicado las dificultades para crear un protocolo familiar vosotros estáis ahora en la fase de revisión seguramente el protocolo familiar en sus orígenes es siendo complicado pero más fácil porque depende del fundador o de los fundadores cuando esto se amplía como en vuestro caso ya a cinco primos como en el caso de Vanessa en este momento ocho primos reformular el protocolo tiene que ser complicadísimo en nuestro caso en el protocolo los primos ya participaron estaban los fundadores pero de forma activa mis hermanos y mis primos ya estuvieron entonces es revisar sobre lo que ya se acordó es decir excepto en mi caso que yo estaba fuera que estaba en extranjero el resto estaban estuvieron involucrados en todo el proceso entonces lo que se va a hacer ahora realmente es una revisión no es coger el protocolo actual es revisarlo es actualizarlo porque las circunstancias han cambiado han pasado 10 años el contexto es distinto entonces seguro que hay aspectos que necesitan de una actualización yo creo que es un proceso natural un proceso natural que las empresas tienen que tener y el protocolo tiene que con cierta periodicidad evolverse a a revisar y plantear sí sí yo creo que la importancia del protocolo vamos al margen de todo lo que habéis comentado es imprescindible el hecho de que existan unas normas claras que regulen la relación y que todo el mundo conoce hace que la gente se ajuste a esas normas y con lo cual digamos se evitan problemas y se evitan de inicio antes de que ocurra en nuestro caso por ejemplo en estos 10 años nunca hemos echado mano del protocolo para decir a un miembro familiar esto no lo puede hacer porque el protocolo en la página tal lo dice eso nunca lo hemos hecho pero tú trabajas ya interactúas con la empresa a sabiendas de que hay una serie de normas establecidas y que no se cuestionan es decir nadie cuestiona ahora si siempre ha podido o no pues ya la competencia posiblemente si está formado para la automoción en la empresa no puede estar en la mesa tampoco entonces pero es importante es importante tener esas normas por escrito y que la familia sobre todo tenga un compromiso moral de cumplirlo si ese compromiso no existe no sirve absolutamente nada ¿tienes alguna pregunta más? pues no tengo más preguntas muchas gracias a todos por haber asistido y yo confío estoy seguro de que esto nos habrá servido a todos mucho conocer desde el diseño que ha hecho José Ramón hasta la aplicación práctica de los protocolos en un grupo sala y en un grupo soledad seguro que nos van a dar muchas pistas para preparar nuestros protocolos actualizar los que ya tenemos y así que bueno pues gracias a bueno gracias a todos no perdón hay que consultar tenemos a Reyes González que es la directora de la Catedral ProSegur que es la persona que se le gusta aplausos 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 aplausos